No, pero fue hace poco, la semana pasada. Este es un chero que pone dientes y también hace cirugía. Pero, pero, bajo costo, pero queda así. Así está bien. ¿Y la muela quiere quitarse? Viejo, vamos a cortarnos un poquito a lo que van a un llave. Sí, mire. Oiga, viejo, lo que dice. ¿Ella, otra guacalada? Viejo, oiga lo que dice Gilo, viejo. Que cobra caro, dije, mi chero, dice. ¿Cielo? Ya fue. ¿A qué le paga? Mira, esta bicha le cobró barato. Me cobró barato. ¿Y si? ¿700, 800? ¿Ahora decir? Vaya, 700. ¿Y allá donde había hecho el presupuesto iban a ser como 2,400? 2,500. Ajá. 2,500. Depende de cómo estaba. Depende de cómo estaba. Ya bien agradecida porque mi tío pagó eso, André, al resto. Y aparte de eso le habían dicho que tenía que coger como cuatro veces, ¿va? Y allá en dos, en dos, ya le dejaron como nada. Lo hubiera hecho allá y le hubieran visto los dientes. Y como le subían unos 3,000 más. ¿Más? ¿A dónde? Allá en Horto. Ah, pues ahí. En Horto estético, sí. Sí, porque a mí hace poco fui a Calasucía, que me revisaron una muera, porque si me dolía. Me dijeron que me cobraba 25, y allá donde fui me cobraban 35, 45, por solo quitarmela. Ya a mí me cobran 50 por sacármela. ¿Cómo del doctor? ¿Todo te va a costar en la camilla? Yo te cobro, no, no, tenacita, hija, para afuera. ¿Quieres tener a nosotros? ¿Cuánto fuimos a dar por esta? ¿Por los renos? Vamos a cambiar de ahí, camarada. Yo te voy a decir una cosa, eso de los braques en cualquier lado va a ser caro. ¿Cómo le van a cobrar 50 dólares por la limpieza? Si no, la limpieza va incluida. Espéreme, 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 50 dólares por la limpieza. Si, si la limpieza va incluida en los cambios que le va a dar. Imagínense que por el control, o sea, la cita, son 50 dólares por el cambio. Eso solo la guía de cambio. Si la limpieza es aparte, 100 dólares. ¿Por qué crees que cambia la melisa mejor de ahí? Porque mi cuenta iba para abajo. Porque una estrella que usted la pierde, 50 dólares si la hay. Pero mira, es el mismo lugar donde fuiste boba. Pero es que dicen las bichas, y a mí me contó a cierta persona que esta le dijeron que eran youtuber. En cambio yo como llegué bien. No, pero fíjese que no tendría nada que ver. Pero a mí me cobraban limpieza, me cobraban el cambio de la bolaja y esto me lo cobraban la estrellita. A 25 dólares, a mila y a 50 dólares. A ver, a ver, ¿sabes qué pienso yo? Que dicen que ha renovado la clínica y que tiene todo, nuevecito y bueno. No, pero cuando yo iba lo mismo estaba porque ahí mismo es. Ajá, diablito, usted que... A César Vázquez, en Santa Vecla, odontólogo. ¿Recomendado por? Recomendado por Carlos Miguel Molina Guerrero. ¿Y por? Andrea Vanessa. Ok. Mire, la que trabajaba con ella, que se llama Alba, con él, que es doctora y puede todo el trabajo, el mismo que él, gana 20 dólares por la limpieza, la Melissa, 20 dólares. Y viera qué bonita la limpieza, que le hace bien, la Fatima Jolo ahí va a apoyar. Tal vez la buscan por tu culpa. La Fatima se cambió también. Es que ella ya tiene su cuento. Fíjese que nosotros no saliera barato, si todos nos pusiéramos de acuerdo, un día lunes, ajá. Y fuéramos todos en un solo carro, y los pusiéramos de todo, saliera más barato. De verdad que vos ahí tenés el tratamiento, va. Pero el diablo tiene gratis. Bueno, pero usted va a ver, ¿sabes? No, porque mira, vean que están gratis. Yo lo que hago, porque cuando cualquier cosa del diente, yo les digo, ahí fue donde se los recomiendo. Lo malo es que está más lejos, va. Bueno, gratis para nosotros, él lo paga a la mitad. Pero bueno, otra diablo. Pero, pero sí, él sí trabaja. Y él se sacrifica por nosotros. Y ya tiene cuatro... Y le vale, no le vale. Cuatro ayudantes. Tiene uno en la libertad. Tiene uno aquí en Coyapango, parece. Uno en Santa Tecla y quiere poner uno aquí en Sonsonata. Mira, si uno anda... Vean, vean, porque la verdad que sí lo están sangrando. Por cierto, también tiene... Uno anda gastando, o sea, por ejemplo, yo me los ando cuidando así de que no se me vaya a destrabar uno. Pero Miguel siempre los anda flojos. Y se le cae un montón y no se preocupa. Me acuerdo que dijo, yo creo que dijo, Miki, dijo, ahora me los voy a poner, pero hoy sí me los voy a cuidar. Una vez, desde que lo puso, que no fue con ella, no se ha vuelto a tocar eso. Veo que hayan andado de viaje. Pero miren, también, teniendo laboratorio, quinta la sucia también. Y teniendo moto, papá, que el lunes rapidito va a eso y regresa. Vamos el lunes de ahí, ¿vale? No podía venir desde allá. Mire, tengo salvado. Este, este, y este... ¿Y qué te dijo el doctor cuando te lo puso? Te lo voy a poner, gracias a vos, por ahora sí, cuídatelo. Hasta comida anda ahí, rey. Luelito, llorito. Vamos el lunes. Es que ese señor me contaron a mí que le había aumentado el precio de los brackets. Sí, es que sí, me imagino que sí. Miren, vayan con el lunes con Miguel, va el lunes con Miguel y vayan a hacerse un nuevo presupuesto. O sea, que él les continúe el tratamiento y cuánto les va a salir. Y ustedes van a ver ahí si vale la pena. Porque imagínate que van a la cara sucia, les dice una hora y llega como una hora, dos horas después el maestro. Y van a perderse allá. El si es puntual. También hayamos pensado ahí donde está la melisa también. El que ha salvado. Es como dar presupuesto a ver cómo lo hace. Pero si acepta un cambio porque la medicina dice. No, si ya lleva el tratamiento en otro lado yo no te agarro. No, no, la melisa no le digo que la saque de ahí pues. Ah, el tuyo si no va, el tuyo si la agarra y todo. Ella no le pongo la regañada. ¿Por qué? Sabía. Ajá. Es que dicen que lo barato sale caro, va. Sí. Y ya te comprobaste eso. Sí, amor. Eso le dije a aquel día a la Camila que lo barato sale caro. ¿Y qué? No, no. Porque le quería hacer una limpia a Lipe. Ya tú tienes que ver. No, así es. Enseñame. Eso no puedo. Así es. Nada más. Abre los labios. Abrilo, hombre. Ni aquí, sócala. Ey, vos. Tienes blanquitos. Ey, vos. Te cepillas, Lipe. 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 Estoy viendo que tenés trompa de caballo, vos. Oye, lo que dice la carmencita. Oye, lo que dice la carmencita. El cielo me dijo. El cielo me dijo. Dije que no tenés o la voz de caballo, no que también la cara. También el cuerpo, decíle. Lipe. Vamos a tomar a curar para verte más rico. Lipe, mi amor. No se deje. ¿Y a usted? ¿Por qué? No, papá. Usted no pelea con mujeres, ¿ok? Si le dicen que el caballo le dice, sí, carayegua. Y no se. No se. No se. No se. Vaya, entonces cómo vamos con los jocotes, pues hay que avanzar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero mira aquellos palos de allá, mira cómo están, ve. Cómo vas a creer que los vamos a dejar de experiencia. Vamos. Vamos, pues. Ya va a estar la contira. Mire, estos días los caballos. Ya va a estar la contira. Mira, a ver. Muy fresco de esta. Jenny, ¿te acordás cuando empezó el canal que veníamos estos palos a cortar jocotes? Vos, la melisa, la cu, digo, la nayeli. Y se subían las tres, las tres cucas se subían a los palos. Las tres. Las tres cucas se subían. A cortar los jocotes. Ah, pero en ese tiempo la Jenny era una, una, una monta, monta palo. Monta palo. Jenny, 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 quiero hablar con vos nomás. Sí. Este, no te trae como recuerdo, melancolía, venir a este, a este terreno. Así como que, eso recuerdo cuando parqueaba la moto allá. Esta, esta cocina era, era de adobe, era bajo del río. Pero, ajá, estaba chiquita. Y, allá estaba el cuartito donde dormía vos, donde llegaba, donde usted, vos mandabas mejor a los dos bichitas ahí para, para donde la gladi. Y vos te quedabas solita. Y, ya está receloso vos. Y, miraba, y, y todo, muy bonito. Los mejores momentos, quizás, que viviste, donde acabas el machete, el hacha. No, pero también hay una caza. Cuán mejores, mamá. Y, después, papá, lo quería matar con la hacha, po. No, pero es así, llevamos. No había escuchado la historia de vos, eso. Cuéntelo. Dije, que, bueno, no me acuerdo bien. Ella la puede contar bien, pero vivía en la casita, ahí donde está la torre hoy, de tres plantas, ahí en la cedia. Ahí en la casita, ahí en la casita, bien chiquita, de adores, de vivía la Jenny, que Chilolo le había hecho. Y una parecida como así, de chiquita. Entonces, y la Jenny, pues, como pasaba solo peleando con Chilolo, pero es que era... Es que es un gran... No sé, la... Lo que sea, pero es que vos no le daba vida también a ese hombre. Pero lo que era feo es que la Nayeli vivió todo eso. No, no, no tanto. Bueno, no pasaban ahí, es normal. Pero sí, lo del hacha creo que lo vio la Nayeli. Hay un video que la de la Nayeli estaba pequeña y estaban como en una maca. Y la Jenny todavía estaba bien delgada. No me ve como que era delgada. No ha ido al baño, eh. Y te estaban hablando de eso y la Nayeli estaba contando eso. Mira, Heidi. ¿En cuál maca? Sí, el eclipse ya pasó, vos. No, pero es que no sé. Ya le quedan los lentes. Pues sí, Jenny. Entonces, este... Vaya, la historia de la chava. Que dicen que como pasaba solo peleando. Porque la Jenny siempre la acusaba de que era un gran... Un gran pu, decía ella. No sé qué es pu, no sé qué es pu, pero... Infiel, pues, infiel. Y pu, pu. Pu, 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 pu. Ajá. Ella siempre, no, que es un gran pu, decía ella. Yo no sé qué es pu, pero ella decía. Grande fa, saca la... Sí, sí. Yo tengo... ¿Y usted la primera palabra? Pu. To. 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 Pu. Ajá. Va, entonces, la Jenny siempre decía, no, que este desgraciado me la va a pagar. Y una vez llegó tarde a la casa, va. Ajá. Y entonces dice que la Jenny tenía un hacha así a la par. Y dice que le dijo, ajá, mal... Porque solo así lo trataba. Solo de maldito, malnacido, maldito. Eso, cabal. ¡Dómenla! Amarilla. ¡Ven, ven, ven! ¡Tráigale, tráigale, tráigale! Queremos ver qué le va a pasar. Venga. Venga, vamos a ver. Emergencia, emergencia. Dijo que sigan a fallar. ¡Ey, ey! Tan joven. Espérate, bicha, qué helada estás. ¡Ah! ¡Qué helada! Camila. Es que mire... Es que mire... Es que mire... Es que está gorda, debe dejar de comerme. No, esta bicha no ha dejado comer. No, es que me dijo que andaba tapada ayer. Andaba bien mal del colo. Es que anda mal. A mí me dijo ahorita, no va a recostar. Cama, anda. Anda, anda, anda. Mira, me la cerca le hizo un subicho al licuado. No, pero era para que quisiera, cama, porque... Sí, pero no puede... Anda, anda con el periodo. Ah, eso. Pero ayer le dio pulpo al licuado que yo le dije, entonces anda bien débil. El periodo es justo. Eso, mire, 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 mire. Mira, mire, 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 mire. Muchos retos se ponen tic-toc de tomar limpiacol. Ah, ella se pone ese reto. Eso, mire. Y la Jenny diciendo que no come, mire, come vos. Yo le di al licuado y la Carmen le dijo limpiacol. ¿Cómo no? No, pero ese no tomó limpiacol. No. No. Como que es de los gatos con los que suben las llantas. Y el gran base limpiacol. La tiene así Camila las dos cosas. Ah, shh. Dejenla respirar la bicha, me está muriendo. Dejenla respirar. Sí. ¡Gracias!